El estrés es el estado de tensión que se produce cuando el cerebro genera determinadas hormonas al percibir en el entorno algo que detecta como una amenaza, preparando al cuerpo para reaccionar de dos formas, luchar o huir. Sin embargo, existen estudios que respaldan que hombres y mujeres reaccionan en forma distinta al estrés, tanto por factores biológicos como psicológicos. A nivel biológico, las investigaciones afirman que el cerebro de las mujeres es más susceptible a la acción de una hormona llamada factor liberador de la corticotropina, que desencadena el estrés, a diferencia del cerebro del hombre, que es menos sensible a esta hormona. A nivel psicológico, las mujeres suelen ser más empáticas, ya que desde la prehistoria, al estar en desventaja física, se defendían protegiéndose mutuamente y estableciendo vínculos. Mientras que el hombre tiende a desconectarse emocionalmente, pues en su rol primitivo de cazador y protector, debía enfocarse en solucionar situaciones que amenazaban la supervivencia del grupo. Debido a estos mecanismos, ellos manejan la atención a través de distractores, como ver televisión, navegar por internet o hacer deporte. Y ellas buscan la interacción y el apoyo social, ya sea presencial o virtual. Pues luchar o huir es para los hombres lo que hacer amistades para las mujeres. Sin importar el género, los expertos recomiendan hacer ejercicio regularmente, utilizar técnicas de relegación y cultivar relaciones interpersonales saludables, como estrategias para combatir el estrés en el día a día.